Tiempo que tenemos una diosa acá sentada Tenemos una presentación Y que por supuesto es una gran invitada Y como todos los invitados en Mañana Nuestras Mañanas Nuestras Tienen una presentación oficial que es esta Rochi Rochi Cuenca Dios, la total divina, chicas Si le decimos que se pare para hacer Lo que ustedes quieran Yo te voy a decir una cosa, Laura, puede ser tu hija, parate Bueno, acá no hay competencia Bueno, ya nos saludamos Hola, mona Cuando ella llegó, yo le dije ¿Cuántos años tenés? Me dice, ¿cuánto me das? Y yo le doy 25, 24 Está muy bien, gracias Está muy bien, está muy cerca de eso Qué genial, bueno, chicas, un placer conocerla Gracias, mi amor, muchas gracias Vos del interior Sí, el interior, sí ¿Y viniste acá a Buenos Aires a estudiar? Vine a estudiar ¿Qué viniste a estudiar? Me vine a los 18 años Yo viví parte de mi vida en Tandil Otro tanto en Bolívar Así que recorrí bastante el interior Y me vine a los 17, barra 18 A estudiar Relaciones Públicas ¿Y qué pasó? La terminé Muy bien En Tienes Formas En Tienes Formas Sí, señora Bueno, en realidad no tanto Porque no hice la tesis Todas les pasa lo maldita ¿Pero qué te cuestan? ¿Viste pasar 5 años estudiando? ¿Cuántos años estudiaste? Estudié 4 años y medio Lo que pasa es que la hice en tiempo y forma Y para mí fue bastante desgastante Porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo Entonces es como Tengo una asignatura pendiente Decir Che, Rochi, dale Te mataste y no vas a dar la tesis ¿Y en base a qué era la tesis? ¿Te acordás? No, en realidad la tesis vos elegías el tema Por eso, pero ¿cuál era el tema que habías elegido? Bueno, yo quería abordar un poquito Lo que eran redes sociales Lo que era la construcción de la imagen De una personalidad pública Me gustaba ir por ese lado Sí, lo puedo hacer Lo que pasa es que soy vaga Soy vaga Ya expiró Exacto, cuando uno termina Tiene que hacer la tesis En el momento En el momento Lo que me pasaba a mí Cuando construís algo Y te quedó el baño sin hacer No lo hiciste más No lo haces nunca más No lo haces más Si no lo haces Querías poner el azulejo Y no lo hiciste Igual no estás arrepentido De no haberte ¿Cómo llegás a la tele? ¿Cómo no te imaginabas? Bueno Yo estaba estudiando Transcurría la carrera Ya creo que el último año Y decidió cambiar de trabajo Porque en ese momento Yo era telemarketer Vendía seguras de vida Pregunta ¿Ibas así a la facultad? No Yo un poquito más discreta Nunca fui discreta No te voy a mentir Ah Siempre fui coqueta Muy bien Entonces Bueno transcurría el último año Decido dejar el trabajo en el que estaba Que era bueno telemarketing Y digo bueno voy a probar Porque me había conocido una persona Y me dijo Che vos tenés para hacer gráficas Como modelo ¿Por qué no te venís a mi agencia? Tuve una experiencia No muy grata Por ahí con esa persona Pero me había quedado El material fotográfico Decido Bueno como todas Enviarlo a agencias Y demás Y empecé a trabajar como eso ¿Cómo vas haciendo? ¿Vos sabés que estaba viendo Las fotos? ¿Tiene una idea La última foto ¿A Laurita? A Laurita Me muero a ver Es preciosa La de anteriores Estaba viendo Bueno estamos Chicos Menos mal que papá ¿Ven a Laurita? Menos mal que papá no ve Porque es celoso Igual ya está curado de espanto Ya se acostumbra Sí Los padres ya se curan de espanto Con todas las cosas que hacen las hijas No decímelo a mí Los padres no miran Son ciegos todos Sí es verdad Bueno entonces Bueno y ahí decidió probar suerte O con publicidad y demás Tuve suerte Porque pude vivir Y mantenerme eso Yo vivía sola Pasé de una pensión A un departamento A un departamento compartido A uno sola Entonces fui a poquito Bien Construyendo Económicamente Económicamente me fui construyendo Muy bien Ahorraste Ahorré Está bien Y a partir de ahí Recuerdo que en el 2015 Me voy a hacer una conducción Mi primera conducción Esto era en Las Leñas Un programa de invierno De deportes de esquí De snowboard Sí muy parecía a la otra Muy parecía Bueno pero por el corte de pelo capaz También Ella tiene un pelo Que yo se lo imito mucho Porque me encanta A ella ese corte Le queda espectacular Bueno vos sos muy lindo Bueno entonces Arranco en ese programa Que era cubrir toda una temporada De deportes extremos Yo en mi vida había hecho una nota Por supuesto me mandé Mil errores Furcios Viste cuando decís Che al invitado No se lo toca No se lo agarra Yo hacía todo eso Lo agarraba Lo toqueteaba Pero bueno se ve que quizás Esa espontaneidad Me llevó a Telefe Y ahí arranqué en Telefe En el 2015 Muy bien Un programa muy lindo ¿Qué empezaste haciendo El Uplay o no? Claro Yo había arrancado con este programa En Las Leñas Después pasé a Uplay Uplay duró casi dos años Fue una experiencia hermosa Sí la verdad que sí ¿Formarle? No eso lo conducía el Tucu López Un gran conductor Que le mando un beso gigante Que es divino Y bueno ahí tuve la suerte De poder pasar por otras cositas Telefe es un canal Que te va metiendo en cositas Te abren muchas puertas Estuve un tiempito En Vero Lozano Haciendo unos móviles Después estuve un tiempito En Morphe Cubriendo la Zaira Después pasé a fin de año Hicimos una conducción De lo que era La alfombra roja Del final de una tira Que fue una experiencia increíble Marley es súper solidario Es un divino total Es un serio además Es un serio Porque atrás de ese personaje Que es verdad Como yo digo Es él Exacto Está el jefe de programación De cualquier canal Sí Es brillante Es brillante Y es una persona Que ha sabido muy bien Captar al público Porque no hay una persona Que te diga Me cae mal No, no a todos A todo el mundo le cae bien Porque siento que él se muestra Es lo que es Y es la Susana Jiménez en Varón Sí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno y ahora estoy Hace un año y medio En TNT Sports En un magazine Que está buenísimo Es muy divertido Aprendí deportes chica Que yo no sabía nada ¿Cómo se llama? Club Atlético TNT Que lo conduce Mariano Pelufo Que también está Bueno, por acá Pero hablás de todos los deportes O hablás exclusivamente del fútbol Mirá, eso es una señal de fútbol ¿Viste? Entonces yo desde mi humilde lugar Porque no soy periodista deportiva Simplemente soy comunicadora social Y por ahí soy hincha de River Entonces como hincha ¿Sos hincha de River? Soy hincha de River Pero mira tú Mira tú ¿Ustedes alguna hincha de River por acá? Yo gusto pero me primo Nada No sé nada Soy de Boca Sorry Bueno, está muy bien Pero rivales no enemigos ¿O no? Obviamente Así que bueno Aprendí de fútbol Que bueno Viste que los hombres Son un poco sensibles A que una mujer Hablé de fútbol Pero la verdad Es que me recibieron Con los brazos súper abiertos Nos divertimos mucho Te gusta mucho la locución ¿Qué pasa a una tira? Si te llaman para Bueno, me abriste una puerta Que es una inquietud Que tengo en este momento Porque siempre digo yo Las locutoras Las que saben hablar Delante de una cámara Perfectamente pueden tener un guión Claro Como por ahí tenés vos Una rutina Un poquitito más elaborada Y ser una buena actriz ¿Por qué no? Bueno, me pasó que El anteaño Tuve una propuesta Cuando terminó Uplay Tuve una propuesta Para una tira ¿Cuál? No, no te puedo contar Porque yo dije que no Y me quiero morir No, no sé si lo está viendo No quiero que no importe Pero ya está en el aire No, no, no Ya terminó Gorda, pero ¿Por qué dijiste que no? Por insegura Ah, porque tenía miedo Porque tenía miedo Porque yo sabía Que no era actriz Y quizás me iba a quedar grande Nunca había estudiado un guión Yo me sentí inferior Quizás ¿Me dio miedo? Me dio miedo Me asusté Le dije, mirá Y yo le fui sincera Le digo, no creo que esté Preparada Preparada La verdad que no Y ahí dije, Rochi Preparate Entonces me puse a estudiar Y estoy estudiando Con Marcelo Savignone Que da unos cursos Que están buenísimos De lo que es máscara neutra Improvisación y demás Así que todo este año Dije, bueno, aprovecho Que tengo tiempo Y lo hago ¿Te gusta la pizza? Me encanta Ahora vamos a Frutillita nos viene preparado Ya está emplacado Como dicen ahora Espectacular Una cosa, Rochi Que te muestra De novia Estás enamorada Mira, espera, espera Después que lo querés escuchar Espera Acá tenemos la pizza ¿Dónde te encontramos frutillita? Como siempre Miren lo que es esta pizza La receta A mi cuenta de Instagram Paimilla crocante Hoy viene con palta Qué rico Y con palta Con albahaca Tomatitos cherry Y albahaca ¿Y la otra cuál es? Y la otra es la misma Es la misma ¿Y la mía? La mía ¿Saben qué? Frutillita lo cortó Toma mi amor Esto para vos Ay, qué amor Gracias Cuatro Para que cuando comemos Laurita Seamos muy delicadas Contame ¿Por qué soy muy delicada Para comer? Porque la pizza se come con la mano Es verdad Contame el corazón Qué pregunta difícil No, no No, no No tiene No puede mentir No me sale mentir Se me nota No puede mentir No, no, no En este momento nada Cero huevitos Cero pollitos Cero huevitos Cero huevitos Cero pollitos ¿Tienen algún candidato Para presentarme? Yo feliz Pero, ¿sabés? Ahora preguntamos ¿Sabés qué? Cómo están todos Ponete el póngase en la cola Chicos Contame en los tiempos libres ¿Qué te cuidás? ¿Te cuidás? ¿Te cuidás la piel? ¿Vas a ser dermatólogo? ¿Hacés gimnasia? Bueno, ahora Con el running Me copó el tema del running Yo soy de Tandil Las sierras Se hacen muchas carreras De lo que es trail Perfecto Y digo, bueno Me copé con esto Vamos por ahí Y me iba bien La primera carrera Salí segunda Entonces dije Evidentemente Tengo condiciones Lo sumé a mi hermano Me encanta hacer cosas con él Porque él vive en Tandil Entonces como lo tengo lejos Cualquier excusa Que pueda hacer con él ¿Viste? Lo llamo Lo extraño Lo extraño un montón Y entonces aprovecho Esas cositas ¿Cómo se llama tu hermano? Sebastián ¿El único hermano que tenés? Sí Y claro Y es veterinario Además nada que ver con mí O sea nada que ver con mí ¿Es mayor o más chico? Más grande Tiene 30 Y vive en Tandil Y vive en Tandil Y es veterinario No va a venir para acá No viene mucho Las excusas son River Claro Vino a River Los dos somos de River Entonces busco compartir Quizás esos momentos de Que nos unan Entonces bueno Lo incentivé a correr conmigo Un divino total Corrió conmigo Me bancó Cuando yo no podía más ¿Tienes sobrino? ¿Es casado o no? No, todavía no Claro Es como yo, soltero Muy bien Me incentivaba Íbamos en la carrera Y yo no podía más Y le decían No puedo más Dale Rochi Dale Rochi Porque me empezaba a doler el vaso La respiración Viste que te pasan un montón de cosas Por el cuerpo Que uno no está acostumbrado Exacto Bueno y Me estaba preparando Para la próxima carrera Y fui a correr A los lagos de Palermo Y bueno Nada Me caí de una manera muy pava Pero esa caída Me costó el peroné Ah ¿Te la quebraste? Me fracturé el peroné ¿Te fracturaste? ¿Y te operaron? Me operaron Me pusieron cinco clavos Trabitos Una flaquita Así que bueno Es la primera vez que me ven con taco Porque yo dije Vengo al programa de las chicas Quiero de taco ¿Estabas con bota? ¿Estuviste con bota? Estuve diez días con yeso Sí Y después ya Después de la operación Estuve vendada Se ve que es una nueva tecnología Y vos decís que ahí adelgazaste Adelgazé Adelgazé porque a diferencia Justo lo comentaba con una chica Otra de cámara Yo cuando no hago deporte Es lo que nos pasa a nosotras Las flacas Me chupo toda Exactamente Es el músculo ¿Viste? Me chupo toda Entonces me adelgazé Y también uno no tiene hambre Porque el deporte te abre el apetito Y aparte tenés antibiótico encima Todo eso te destruye el estómago Todo eso Pero ahí tendrías que haber conseguido Un novio lindo Acá estáis hablando detrás de cámaras Agustina el microfonista Está enamorado de vos Ahí está Ahí está Sí Así que bueno Sí, me adelgazé por eso Pero me gusta el deporte Me gusta mucho Sí, me gusta ¿Y te gusta cantar? ¿Vos sabés que...? ¿Cómo sabés ese dato? Me gusta cantar pero adentro de casa Porque soy un papelón cantando Canto muy mal ¿Vos cantás muy mal? Mirá, yo tengo acá una rutina Sí Que yo sé al toque Si desafinas o no desafinas No me hagan esto No, es facilísima Es facilísima Pero esperá A ver, dale ¿Qué? ¿Ahora? No, después, después ¿Después la hago? Bueno, no te preocupes Ponete nerviosa porque es muy difícil Ay, por favor Pero no saben lo mal que canto No, 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 seguro que no cantás más Pero yo tengo una rutina perfecta Que si alguien canta lo que yo te voy a decir Y lo cantás bien Ya con eso podés cantar Sí, y en las vacaciones ¿Te gusta viajar? ¿O te quedás más de quedarte acá por Buenos Aires? Sí, nunca me tocó viajar Pero porque siempre he terminado un laburo Y arrancaba otro Y terminaba un laburo y arrancaba otro Entonces no tenía mucho tiempo ¿Y ahora tenés un parate? Y ahora sí Yo termino mi ciclo en TNT Ahora en diciembre Así que ¿Te vas para Tandil? No Me voy a ir unos días a Tandil Sí, a pasar las fiestas ¿A pasar las fiestas? Sí, sí, sí Con mamá, con Seba, con papá Papá son separados ¿Con qué soñás? Uy, qué buena pregunta ¿Con qué sueño? Ay, me dejaste callada Para que yo me calle Bueno, porque por ahí podés soñar con familia Podés soñar profesionalmente Podés... Hay tantas cosas que uno puede soñar Bueno, me pasa que tengo varios sueños En un punto quizás yo no tuve una familia muy unida Entonces me encantaría tener una familia unida Por supuesto Como todo gran deseo Conlleva un gran miedo En su contrapunto Ajá Entonces me pasa que por ahí deseo tanto una familia que le tengo terror Por ejemplo, me preguntás por qué estoy sola Tengo terror Yo no te lo voy a mentir Tengo terror por ahí Cuando veo que algo se pone un poquito serio A fracaso A la frustración de no mantenerlo Y es... Yo tengo una... Mis papás son separados de que yo tengo uso de razón Tenía uno o dos años Y fue una separación que uno no les puede criticar nada Cada uno hizo lo que pudo Pero fue una separación en la cual mi hermano y yo la sufrimos mucho Porque ellos nunca... Nunca... No quedaron en buenos términos Entonces siempre hubo un tiro y afloje O siempre nosotros en el medio Claro Te queda una cosita Que te queda una cosita Bueno, igual te digo una cosa Igual te digo una cosa Sí Como yo siempre digo Fracasan las relaciones pero no las personas No, tal cual, tal cual Y tus papás son tus papás de acá Y bueno, son todos humanos Porque uno del papá lo ve, ¿no? Como un hombre y una mujer No, uno lo ve como... Así que... Pero vamos Vos metete de lleno Para te va a ir Vos vas al desafío Si querés ponerte nerviosa Te vas a... No, mentira ¿Qué van a hacer, hacer? No, vení Lo único que... ¿Viste Chopin la número 4? ¡No! Me tomen la novena Es mucho más fácil Bueno El feliz cumpleaños Ay, qué porquería No, 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 no Si vos afás Vos tenés que cantar el feliz cumpleaños No hay nada más peor Que llegar a un lugar Sí A un lugar Y que empiece la tortita y sopar la vela Y que te canten ¡Que los cumpla! Pero para... Cazate, no cante nada Es un calor de estómago Entonces yo digo Ya está El que zafa con el cumpleaños Es porque afina Pero me hacen el favor De cantarlo conmigo ¿Qué? Cantarlo en italiano En inglés En francés Como se te ocurra Nosotros te damos la nota Esperá Es fácil Esto lo tengo que cantar Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Ay, qué difícil Mamita Mamita Papito Que los cumplas Feliz Muy bien Chicos, gracias mi amor Gracias por haber venido Suspiré No Pero está Esa brigadita No te preocupes Pues los chicos Les decimos a ustedes Que están ahí Entre la cámara Nos vemos el lunes Mañana No, nos vemos el lunes Y los esperamos como siempre Acá en Mañanas Nuestra Chao Pato Ahora te quedas a comer pizza Adiós ¿Qué? ¿Qué? T cells a Música Música